En Inglaterra, la hora de comer dura media hora, luego nos ponemos a trabajar, después del sándwich, y la idea de dormirnos por la tarde, nos aterroriza, si esta es una palabra que conocemos, y nunca se realiza, error, 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 estamos locos perdidos, échate una siesta, tómate una vez más, échate una siesta, ya verás lo bien que quedará. Dicen que en Inglaterra comemos mal, pero no es cierto, tiene educados estirados, la cocina fatal, a veces cierto, si hay una cosa que hace falta, que no tenemos, un momento de gloria que no se salta, que no experimentamos, error, 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 termina tu bocadillo oír. Échate una siesta, tómate una vez más, échate una siesta, ya verás lo bien que quedará. Échate una siesta, tómate una vez más, échate una siesta, tómate una vez más, échate una siesta, tómate una siesta, ya verás lo bien que quedará. Échate una siesta, tómate una vez más, échate una siesta, ya verás lo bien que quedará. Tómate una siesta, ya verás lo bien que quedará. Tómate una siesta, ya verás lo bien que quedará.